Triple de 7 décimos, primero buscamos acá, a ver, triple es 3 por, así que viene 3 por y ahora viene el 7 décimos. Como acá es una multiplicación, entonces primero nos preguntamos si es que alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Vemos que no, ¿verdad? Por ejemplo, aquel 10 lo único que tiene es mitad y también quinta, pero arriba ninguno tiene mitad y quinta, por eso no hay nada que simplificar. Multiplicas nomás, a ver, arriba sería 3 por 7, 21 y debajo solamente 10, así que respuesta, 21 décimos.